Sistema cambiario para garantizarle el derecho al desarrollo económico y los derechos sociales al pueblo. Escuchen bien, se escuchó bien, ¿verdad? El sistema cambiario es para garantizarle los derechos económicos y sociales al pueblo. Oílle bien, Luis Vicente León, Jorge Roy, no es para que ustedes se llenen de billetes ni sus asesorados. Ahora, el sistema cambiario no está construido para enriquecer a los ricos, está construido para garantizar crecimiento económico, desarrollo social, los derechos del pueblo. Ese es el norte, compañeros, ese es el norte. Y si el norte está claro, los métodos deben estar claros. Entonces, primera banda, 630, para garantizar la inversión en alimentos para el pueblo.